Asi te dani, enonjuku bien no no ne Si ti ganga, ni si menzo, tu juku bien no no ne Lo hache mufirako, nga vanza a la bamba ako Lo hache mufirako, ngana geneva ako Lo hache mufirako, nga vanza a la bamba ako Lo hache mufirako, ngana geneva ako Ya ya, buvya imba te vinyuma, nga kodi na gula kagule mbutalina Bagamba tanja kwasa, ne mpasa elante ne mgowa Akati nale se mgole, nerambali zimote mmogele Bukampala ya mulema, ali muchalo mela likulima Nsasira bakulima, zekampala na jazimba khalina Ya 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 imba te vinyuma, nawasive mi virive te vinyuma Bukwaya gala toa msanira, debirunji vya muwate vimu guanira Muno chicho muwaira, tamu laliko tali techa kukaira Zekati dababalabe, abeno kunda babalabe Ndababalabe, balinga baniba loa zimbarabe Lo hache mufirako, nga vanza a la bamba ako Lo hache mufirako, ngana geneva ako Lo hache mufirako, nga vanza a la bamba ako Lo hache mufirako, ngana geneva ako Awazade wa tu vako, government ine tu vako Tugenda kuwa rumi mitwe, kuwanga mutu jemise Awazade wa tu vako, government ine tu vako Tugenda kuwa rumi mitwe, kuwanga mutu jemise Lo hache mufirako, nga vanza a la bamba ako Lo hache mufirako, ngana geneva 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 ako